Jamás pensé que dolería así Lo que nos marcó se aferraría a mí hasta disolverme por dentro Entiéndeme, fuera de control Solo quiero escuchar el eco de tu voz Y es que el amor, el amor lastima así Solo el amor lastima así No sé si podré seguir El amor lastima así Si lo imaginé, me podría perder Y es que cada vez que te pueda tener Me entregaré sin pensarlo Y es que yo ya sé que te marcharás Al amanecer ya no hay marcha atrás Y es que el amor, el amor lastima así Solo el amor lastima así No sé si podré seguir Solo el amor lastima así Y el amor lastima así No sé si podré seguir Y el amor lastima así Y en el dulce placer Que nos vuelve a sorprender Nos provoca, nos destroza Solo el amor lastima así Solo el amor lastima así Solo el amor lastima así No sé si podré seguir Solo el amor lastima así Solo el amor lastima así No sé si podré seguir Y el amor lastima así No sé si podré seguir Y el amor lastima así Y el amor lastima así Siente, 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 siente Sálvame, sálvame, sálvame Y el amor lastima así No sé si podré seguir No sé si podré seguir